¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? Ando por acá, cocinando, por si escuchan. Desayuno para Pirito. Estoy haciendo cocinetas y voy a hacer ahorita mi café. Pirito ya saben, cocineta con huevo y guapo o avena. Y yo me hice unas cocinetas para comérmelo con mi avena. Y nada, voy a tomar cafecito. Ayer lo estoy tomando, ayer me lo estoy grabando y ¡oh my god! Este café, ya pasa, ya sé que se me queme aquí la cocineta. Pero el café es divino. Es más, este café no huele como a café. Sí, me explico. Sí, no huele como a café. Huele diferente y cuando lo hice a los chicos dije ¡oh my god! ¡Oh my god! Casi se me quema las cocinetas. Pero les digo que huele totalmente diferente. Y Pirito dice ¡oh my god! Huele rico. Y me recuerda muchísimo cuando mi papá se tomaba su guayoyo. A eso me recuerda. Pero sí, déjenme. Estoy pendiente porque se me hace más. Y me voy a hacer ya pues mi avenita y el cafecito. Ya ven que lo que me encanta de mi máquina es que ahora lo puedo hacer en polvo si quiero o lo puedo hacer en grano. Esta es la primera vez que Peter va a probar el cafecito venezolano. Vamos a ver qué le parece. Pero él quiere que le eche un chorrito de leche. Y bueno, mi comidita ya sabe lo mismo de siempre. Cafecito. Pero voy a comer todo sin dieta así que se está comiendo muy buen provechito. Chicos, siempre he querido probar la torta, el cake, el pastel. Como ustedes lo llamen en Venezuela, llamamos torta a el pastel. Siempre había querido probar un pastel de BJ's. Así que compré uno. Estaba el 7.99, demasiado barato. Y miren el tamaño. Es miniatura, pero el precio está buenísimo. Espero esté bueno. Vamos a ver qué tal. Y ahí dice, como pueden ver, Happy Birthday Peter. Porque es para mi suegro. Mi suegro no cumple año este domingo. Bueno, tampoco el próximo domingo, pero el sábado de la próxima semana cumple año. Pero nosotros no sabemos si vamos a ir, si no vamos a ir. Y para nosotros los chinos siempre es mejor celebrarlo antes que después. Sé que para los latinos es un poquito diferente. Ellos siempre celebran después, pero para nosotros siempre es antes, nunca después. Entonces, nada. Voy a llevar este cake para cantarle cumpleaños. Les digo que lo compré en BJ por 7.99. Voy a llevar frijoles para que Yami lo pruebe. Mis frijoles venezolanos. Bueno, cara a otra le llamamos nosotros. Y aquí están las velitas, 59. Y también voy a llevar un pastel de helado. Por si acaso este no está tan bueno. Y bueno, ya lo voy a empaquetar para ponerlo en el carro. Ya nos vamos, chicos. Y ando con mis botas vaqueras. Vamos a trabajar en la finca con mi suegro y con Yami. Para desparasitar las vaquitas. Entonces, nada, me traje mis botas. Y voy a traer mis chancha porque yo sufre de calor, chicos. A mí no me gusta andar mucho con zapatos cerrados porque me da, no sé, como demasiado calor. Me estreso. Miren como Cora. Esta niña es que ya vomita, chicos. Dios mío. Y vomito en la cama. Y ahorita voy a lavar la cama porque la vomito, chicos. No sabemos cómo vamos a hacer con ella cuando viajemos porque definitivamente me tiene toda gaviada. Voy a lavar ahorita la cama. Peter va a llamar porque yo sé que Yami está en el meeting, pero mi suegro no está. Entonces necesito entrar porque necesito poner el cake. Estamos esperando a que venga mi suegro. Creo que dijo que ya venía porque está en la finca al lado de la casa de nosotros. Pero dices que ya viene. Ya le cantamos feliz cumpleaños a mi suegro. Y vamos a la casa ahorita. Disculpen que Ocho como está respirando porque él corre por todos lados. Y ahorita pues le voy a dar agua. Pero vamos a ir a ver la casa porque no lo hemos visto en persona. Los videos que ustedes... Hicieron mucho esta semana mientras que estemos en Instagram. Los videos que ustedes ven que yo pongo en Instagram es porque Yami y mi suegro no nos envía. Pero solo lo hemos visto en mi persona. Hicieron muchísimas cosas así que estamos emocionados de ir a verla. Bienvenidas a casa. ¡Wow! Me encantan las ventanas. Y miren esa parte de arriba a mí divino. Peter lo mandó a hacer más grande porque normalmente... Bueno, yo creo que ustedes se acuerdan. La primera vez que vinimos que habían puesto eso eran de cuatro nada más. Entonces Peter le agregó como del otro lado como cuatro ventanitas más. Entonces se ve muy lindo. Love it. Y miren las ventanas, baby. Oh my God. ¡Me encanta! Y son reflectivas, baby. Me encanta porque miren. Son como reflectivas. No pueden ver hacia adentro. Mira, baby. ¡Wow! ¡Oh! Y el techo lo hicieron. Ahorita les muestro. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque el manto era negro. Pero miren qué bonitas. El techo, como pueden ver, es negro. Es como negro con grisecito. Miren qué lindo. Ya lo hicieron. No sé para qué trajeron eso porque de todos modos están tirando todo aquí, baby. No sé para qué le trajeron. Miren, el techo ya está listo. Las ventanas me encantaron. Vamos a ver la electricidad, baby. Aquí va a haber luz. Ahí está. Tres. Me hizo las lámparas aquí afuera. Oh, sí, mira. Sí. Aquí el timbre. Mira, baby, el timbre. ¡Wow! Mira, baby. Miren este. Este es un apagador. Me toca. Este es un apagador. Este es un apagador. Esto va a ser para las luces de Navidad. Oh, por las luces. Este es para las luces de Navidad afuera. Esto va a ser hidden. Luzes de Navidad. Y luego las luces de flujo en todas las esquinas. Y también van a ser para las luces que vamos a poner en la esquinita. Porque aquí, ya saben, en la finca es bien oscuro. Entonces pusimos... Peter mandó a poner lucecitas en cada esquina. De la casa, interruptor. Aquí son más para aprender a apagar. Aquí había solamente una lucecita. Esta. Pero Peter quiso otra. Así que es dos porque este hallway es bien largo. No es como la casa de nosotros ahorita que es más cortico. Por acá está, miren, para nuestra mesita de noche. Acá. Porque la cama iría de este lado. La tele iría acá. Porque no hay otra manera, claro, que podemos poner la cama acá y el televisor aquí. Pero la idea de nosotros no es tapar la ventana, tapar la vista. Miren, qué bello. ¡Me encanta! Vamos a abrirlo. ¿Cómo se abre? Peter lo va a abrir. Ahorita cuando la ventana hace calor porque está cerrado. Ok, Peter lo va a subir. Disculpen. Viste, yo también me equivoqué. Espera, me voy a ir a la luz. Oh, mira. Peter está buscando. Disculpen, está en contra luz. Vamos a la ventana. Lo amo. Ya les dije, adentro es blanco, por dentro es negro. No sabemos cómo abrirlo. No sabemos cómo abrirlo. Pero sí, mira, baby. Yo estaba diciendo que podemos poner la ventana aquí. Pero entonces taparíamos la vista, que es lo que no queremos. Por eso... Se ve diferente con la... Con la ventana, ¿eh? Me gusta. Entonces... Entonces la cama aquí, la tele aquí, Peter puede poner algo que tú puedes extender. Y lo pones así. Y lo pones así. Lo pones así. ¡Oh, wow! Lo pones bien. Movieron los aires porque lo habían puesto justamente donde queríamos las luces. Porque estos son como upgrade. Porque los cuartos no tienen este tipo de luces, pero... Pero se decidió poner en todos los cuartos. Aquí también, miren. ¿Ven? Muchas luz. Este es del ventilador. Mi ventana, baby, mira. Oh, my God, I love it. It's huge. Me encanta. Miren este también aquí. Baby, a ver si te movieron el aire, baby. Y aquí pusimos la cama acá. Lamentablemente sí va a ir acá. Tapando esta ventana, pero no lo quiero poner acá. Porque sí se puede poner acá, pero... Como la tele va a ir aquí, entonces la cama acá. Mira, por internet. Todos los cuartos tienen internet. Para internet. Entonces aquí va la tele, por eso ustedes ven el interruptor acá. Hold on, yo lo vi aquí. Oh, sí, aquí también. Miren. Miren. Baby, esto se va a sentir como una real casa. Miren esto. Peter dice que esto ahora sí parece una casa de verdad. Esto es un colosecito que va acá. Este es el cuarto más grande que agarró señor Peter. Pero me gusta más el mío porque entra más luz y veo hacia afuera. Pero también... ¿Luzes? ¿Luzes un poco tintes? Ya te dije. Porque es como menos sol. Aquí también, miren las luces, ventilador ahí. Oh, se me olvidó decirles que todos los cuartos, las luces, le puedes bajar la intensidad de la luz. Todos los cuartos van a ser así. La sala, la cocina, todo. Para los niños, recuerden, ponemos electrico aquí. Porque alguien va a usar aquí. Alguien va a usar aquí, electrico aquí. Para el cuarto de los niños pusimos dos sinks, ¿se acuerdan? Porque era uno solo y esto iba a ser largo. Peter manda a poner uno aquí y uno aquí porque entonces el que esté usando el lavadero aquí puede usar este. Y el otro puede usar acá. Y mandamos a poner dos porque aquí solamente había una lámpara nada más. Mira, aquí va, mira, ve bien. Aquí va el... no me acuerdo cómo se llama. Wow, mira cuántas luces tuvieron que bajar. Mira. Sí, miren todas las cables. Todo eso, mira. Este es la tableta, creo que se llama. Y Peter dice que esta es su parte favorita. Ok, nosotros vamos a tener un gabinete acá, arriba. Y la lavadora y la secadora aquí. La secadora va acá, por eso es que está esto, para que salga el aire. Y Peter pensó muy bien. En el gabinete. Poner en el gabinete el internet, el wifi, todo eso. Sí, todos los cables y... Porque ya ven que todo eso es malo. El router y todo eso. Todo eso es malo para uno. Bueno, en la cocina también. Este es para la cosa esa que se traga la comida. Este es un enchufe. Este es otro enchufe. Este lo mandé a poner yo aquí, este enchufe. Porque estaba pensando que puedo poner mi cafetera en la esquina. Entonces puse este acá, pero no estoy segura. Este también enchufe. Enchufe, muchos enchufes. Este es el enchufe de la nevera, porque la nevera va a ir aquí. Todavía falta a que vengan a hacerlo de la isla. La isla va a ir aquí. Todavía tienen que venir a hacer eso. Pero dijeron que ellos tenían que abrir aquí abajo. Aquí para prender, apagar y bueno, todo eso. Plug. También miren, muchas luces. Especialmente la cocina, tiene muchas luces. Luces, 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 luces. Ventilador. Nuestro cuarto. También tiene luces por todos lados. Ventilador. El baño también. A ver, pusimos un plug aquí. Y otro, creo que va ahí. Y aquí también van a ir dos lámparas. Aquí sí ya venía con dos lámparas. En el clóset pusimos luz regular, pero ya tengo idea de lo que voy a poner aquí. Y un plug acá. Y ya. No quisiera poner más nada, porque les digo que eventualmente me gustaría tener ese clóset así súper chévere. Y Peter quería esta ventana acá, porque según él iba a mirar afuera. Porque nosotros... Sí, esto ya tiene como un tinte. Como lo que se le pone al carro. Amo la casa, porque mira lo bright que es, a pesar de que ya pusieron las ventanas, chicos. La puerta, creo que les había comentado. La van a cambiar, porque miren. Miren el crack que tiene. Esta es la puerta de... Me da miedo, porque miren como pone las cosas. Presten la puerta de lavadero. Y aquí afuera no ha llegado todavía. Pero sí, si nosotros queremos cosas que es lo que yo quiero, no voy a poner nada para tapar. Porque cuál es el punto de vivir aquí y ver esto. Pero miren, a pesar de todo, baby, es light. No como nuestra casa. La otra, la de Venezuela. La de Orlando. Y miren, aquí también cuatro lucecitas de estas. No, seis, perdón. Y ventilador en los dos lados. Peter mandó a poner este para la tele. Y eventualmente la cocina va a ir aquí afuera. Y Peter mandó a poner este. ¿Cuál es este, baby? Oh, este es como va afuera, lo tapan. Pero para conectar. Ya. Pero como es afuera, lo tapan. Y el aire lo van a... Mira, baby. Oh, lo hicieron. Nice. Esto es lo que queríamos, en vez de ahí. Y esto antes iba a estar aquí afuera, pero no queríamos que estuviese ahí. Porque Peter dice que eventualmente le gustaría un garaje. Entonces, ¿sabes? Tendrían luego que moverlo y cobra bastante dinero. Y esto que ven aquí es para poder conectar la manguera. Por si queremos utilizar la manguera para lavar los carros y eso. Así que pusieron eso aquí. Aquí están mis niños locos. Locos. Loquita. Locos. Miren, no sé qué tanto puedan ver la casa. El techo. Me encanta cómo se ve la casa. Wow. Divino. Miren, allá vienen las vacas. Porque piensan que mi suegro le va a poner comida. Pero no, mi suegro va a agarrar un hay para ir a la otra finca de ellos para desparasitar a las vacas. Miren el toro, lo grande que es. Miren. Miren las vacas. Comiendo, antes de tiempo. Chicos, miren, me traje este sombrero y se me puso así todo feo cuando fuimos a República Dominicana porque lo metí en la maleta. Pero ya estamos aquí en la otra finca de mi suegro y le llame para desparasitar a las vacas. Y bueno, esto fue lo que estaban haciendo la otra vez. Que estábamos aquí, que les estábamos mostrando. Para poder desparasitar a las vacas. Ok, la divertida comenzó. Bien. Miren las vacas comiendo. Y allá están las otras. Ay, miren esta con blanco. Y ahí están las otras. Ya terminamos el trabajo, chicos. No fue tan difícil. Lo que pasa, normalmente tenemos al tío Peter que ayuda también. Estos son para vender. Que están acá. Y ya las otras están allá. Y me acabo de lavar las manos porque tenía pupú en todas mis manos. Porque no estoy utilizando los otros guantes. Ya vamos a quitar esta gorra porque está muy chistoso. La tengo que arreglar. Le vamos a dejar el pasto a las vacas de allá. Le está quitando eso verde. ¿Ves mi pequeño piso de la vaca? Tengo que arreglar y todo. Estas vacas lo único que hacen es comer y comer y comer y comer Mi suegro nos está ayudando a poner algunas cosas que nosotros no vamos a poder levantar nosotros Así que mi suegro nos está ayudando a botar este jacuzzi que dejaron ahí ¡Quando! ¡Guau! ¡Uuuh! Wow, mi madre está tratando de empujarlo Miren No puede Wow Wow Tirito grabando Wow 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 chicos, me acabo de cortar con la escoba Oh my god